Todo listo para que inicie la Convención Nacional de Árbitros Profesionales a realizarse del 14 al 16 de junio del año en curso. Se contará con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol y la Comisión de Árbitros, Decio de María, Héctor González Iñárritu y Edgardo Codesal. Algunos temas a tratar en el arbitraje mexicano son evaluación del trabajo arbitral de la temporada pasada, Técnica arbitral y de asistentes de árbitros, modificación a la regla del juego, aplicación de la tecnología. El nazareno internacional Fernando Guerrero, quien pitara la final del clausura 2016 de la Liga MX entre Monterrey y Pachuca, externa el agradecimiento por el apoyo de la Uagro para que esta convención arbitral regresara al puerto de Acapulco. Yo le quiero agradecer al rector, al doctor Javier Saldaña, por ese apoyo que está brindando al arbitraje mexicano. Es fundamental que nos apoyen y agradecerles a nombre de todos mis compañeros. Muchas gracias y un fuerte abrazo para el rector y para la universidad. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Uagro. Somos Orgullosamente Uagro.